Este lugar es comparable con los hoteles de mi país o algún que otro restaurante pero que está dirigido solamente a un público extranjero Es que en Cuba no existe McDonald's Los cubanos no lo conocen ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Hoy voy Hoy me voy a acompañar en un video que voy a estar haciendo en un lugar que seguro muchos de ustedes ya conocen y como vieron en el título efectivamente vamos a estar por primera vez en McDonald's Yo les quiero mostrar mi experiencia, mi reacción sé que muchos de ustedes ya han ido montones de veces puede ser que hasta a muchos ni siquiera les gusta el lugar pero como mi contenido es tanto para ustedes que están fuera de Cuba como para ustedes también que están dentro de Cuba y no conocen nada más que lo que se muestra en la televisión cubana pues yo me decidí a mostrarles mi reacción y cómo es un McDonald's porque sé que muchos se preguntan dentro de la isla que es entonces nada, hoy lo voy a ir a un lugar muy conocido por muchos americanos y personas que no son americanas porque McDonald's hay en muchísimas partes del mundo hay muy pocos países donde no existe y nada, quiero que me acompañen ustedes si me quieren mucho, quiero que me acompañen en esta aventura, en este video de hoy y nada, voy a acicalarme primero por supuesto porque no podemos ir así no podemos salir de la casa así como estamos quiero que me acompañen y que se queden hasta el final dame un momentico mi gente y les cuento que ya voy en camino a McDonald's no sé si se dice así correctamente a lo mejor está más o menos mi pronunciación pero bueno, hago el intento lo que quiero contarles es que en Cuba no existe este producto los cubanos no lo conocen solamente existe en la base naval de Guantánamo que es un territorio que pertenece a los Estados Unidos por lo que es algo desconocido para los que viven en la isla a no ser que hayan viajado muy pocas personas en Cuba tienen el privilegio de conocer otros países y a lo mejor en esas visitas lo han conocido o puede darse el caso que algún familiar les haya mandado un video les haya mandado algunas fotos comerciales que han visto en algún momento o a través de videos como estos en YouTube o en Facebook ya muchos saben lo que es ir a un McDonald's pero yo les quiero compartir mi experiencia como cubana a mis 21 años voy a ir por primera vez a este lugar y quiero compartir con ustedes mi reacción y cuál es mi opinión según lo que vea porque acá hay McDonald's en cada esquina y executing por mi sentimental y almivadena y defines mi opinión y se ha perdido Bueno, ya llegamos y debo decir que hambre sí traigo porque no almorcé Entonces vamos a ver qué tal, espero llenarme Miren qué bonito, les voy a grabar aquí la imagen del local afuera Lo primero que quiero comentar es que cuando uno entra a estos sitios que son muy populares y visitados acá Yo como cubana me doy cuenta que hasta donde venden pan con hamburguesas Que al final de cuentas es lo que venden McDonald's Para algo tan sencillo, el local está bien ambientado, limpio y agradable a la vista A diferencia de Cuba, pues este lugar es comparable con los hoteles de mi país o algún que otro restaurante Pero que está dirigido solamente a un público extranjero Servicios como este tan moderno para hacer tu pedido estando dentro del local Y escoger el producto que vas a comprar es casi imposible de ver en Cuba No me arriesgo a decir que es imposible porque hay sitios que por supuesto no llegué a visitar en la isla Pero me resulta muy difícil imaginar que esto exista allá Yo me pedí la Quarter Ponder with Cheese Deluxe de 589 Y me pareció genial que existan productos para los niños La cajita feliz como muchos le llaman Me maravilló como tienen en cuenta a todas las edades Y sé que esto no solamente existe aquí Hay muchísimos restaurantes y locales donde hay productos específicos para los más pequeños Y esto es un punto muy a favor Y algo muy curioso que sé que les va a resultar un tanto increíble para aquellas personas que me ven desde Cuba Y puede que hasta ni se la crean Ya pedimos la orden Entonces ahora voy a sentarme aquí a esperar El costo total fue de 28 dólares Obviamente no soy yo solamente la que está pidiendo Los anuncios aquí tienen muy buena pinta La imagen que muestran Vamos a ver si tal y como se muestran en estas pantallas Así mismo es como se ve la hamburguesa Y bueno ya les voy contando Pasamos un poquito de trabajo para pedir la orden Porque la pantalla está un poco lenta para hacer el pedido Pero realmente la diferencia con lo que conocí en Cuba De pedir una orden Wow Me asombró muchísimo el hecho de que hayan pantallas Donde tú tienes que escoger lo que quieres ordenar Agregar si quieres algún ingrediente más Igualmente quitarle Y nada más Simplemente la persona está lejos del mostrador Haciendo su trabajo Y te entrega el producto una vez ya está terminado Tú procedes a hacer el pago En la misma máquina donde hiciste la orden Y listo A esperar tu pedido Hago esta aclaración Porque sé que muchas personas de Cuba Vean mis videos Muchos me dicen que bueno Que eso ya lo conocen Pero bueno A mí me asombra Y sé que a mis hermanos cubanos Que todavía están en Cuba Bueno pues también les va a llamar mucho la atención Porque son cosas que allá no se conocen Primero que es esto Una bebida que es hecha con piña y platanito Que son mis frutas favoritas Así que fue lo que escogí Y por supuesto el más pequeño Porque yo no soy de comer mucho Y ahora sí tenemos todo lo que pedimos Nuestras papitas Y nuestra hamburguesa Por aquí, por allá Por donde la abrimos Ajá Guau Qué rico se ve Que bien Que bien se ve Creo que se nota cuánto me gustó la pintada Es parecida a la publicidad Y se ve bastante bien Vamos a probar Déjenme colocar el teléfono aquí en la mesa Y vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 Ok, la hamburguesa está rica. Me gustó cantidad. Voy a probar las papitas aquí. Y esto es un smoothie. No sé si se dice así correctamente, pero ya saben. Vamos a ver qué tal está. Es de banana y piña. Espero que me gusten. Está bien rico porque tiene... parece un frappel. Y no está muy dulce. El sabor está muy bien. Y así ha quedado todo. Como ven, no dejé prácticamente nada. Me lo comí, me lo acabé, todas las papitas, el smoothie, todo muy bueno, muy rico. Creo que volvería a repetir sí o sí. Algo que quería mostrar, sobre todo para mi gente linda que me ve desde Cuba, es que existen estas máquinas donde puedes servirte tus refrescos gratis. Y lo mejor es que ilimitado. Obviamente nadie va a tomar demasiado refresco porque creo que quién haría eso. Pero es algo que a los cubanos como que decimos, qué imposible. Me gustó mucho lo que comí hoy. La hamburguesa se llamaba Deluxe Quarter Cheese y estaba riquísima. Yo había comido ya hamburguesas en checkers y pensé que estas no me iban a gustar tanto, pero también me gustaron. Así que un 10 de 10. Y también la bebida estaba muy rica, al igual que las papitas. Y ahora sí me voy de este lugar. La verdad que la impresión fue muy buena porque el lugar estaba bonito y los productos también muy ricos. McDonald's patrociname, que te estoy dando promo. Nada mi gente, se acaba el video. Estoy comiendo papitas. Espero verlos en una próxima aventura. Recuerden darle me gusta a este canal, a este video en específico, compartir y dejar sus comentarios. Ah, se me olvidaba decirles que recientemente me abrió una página en Facebook. Les voy a dejar por ahí abajo en el primer comentario que está anclado el enlace para que se unan y formen parte de aquella familia también. Nos vemos en la próxima aventura mi gente. Chao, chao.